Yo, yo no quería que sufriera, era música, ¿me entiende? Cualquiera que lo escuchara, pensaría que usted es un buen padre Fue un accidente terrible, Catalina Tu madre murió en mis brazos, ahí, ahí, delante tuyo A usted le convino mucho, que yo me olvidara de todo eso, ¿cierto? Hija, me ha costado mucho cargar con esa tripa ¿Estás arrepentido? Sí Y si pudiera volver al pasado, las cosas serían muy distintas No me mientas, quiere Si estuviera arrepentido, usted sería otro hombre Pero que sabes tú, no que yo siento, ¿ah? Yo quería mucho a tu madre Yo no quería que pasara lo que pasó Tú mataste a mi mamá, chamorro ¿Vos no me podías decir eso? Esa pelea fue culpa de los dos No me venga con eso, quiere Yo entiendo que estés resentida Es que no es solo eso Por favor, Catalina Por favor Yo sé que la embarré esa noche Pero también sé que no puedo seguirme lamentando Las cosas ya pasaron Durante todos estos años Yo he llevado la imagen de lo que ocurrió aquí Aquí en mi cabeza He hecho lo imposible por olvidarlo Y por pensar En el futuro Pero no puedo Usted nunca va a poder olvidarse de lo que pasó, ¿sabes? Porque usted tuvo la culpa Sí, sí, sí Si tu madre No se hubiese mandado a cambiar contigo a la playa Nada de esto habría sucedido Te lo aseguro ¿Y por qué se mandó a cambiar, chamorro? A ver, dime ¿Por qué se mandó a cambiar? Se mandó a cambiar Porque vos la tratabais mal Porque vos le pegabas Y ella tenía mucho miedo Pero sabía una cosa, chamorro Yo a vos no te tengo miedo Te puedo mirar en la cara y decirte Que eres muy poco hombre No me ofendáis, mamá Por Catalina Mi mamá Era la persona que yo más quería en el mundo Y usted me la quitó Perdón Pasa vos, pasa Marquito Vos también tenés que saber La clase de padre que te gastáis A la media tendana Algún día tenía que saberse toda la verdad, no más El chamorro no hacía pasar toda la vida mintiendo Oye No me digan que ustedes sabían toda la verdad Claro, Pertuca Si nosotros Nos lo despegamos De la Catalina y Del compadre Cuando fueron a parar al hospital Después del accidente Pero ¿Cómo no me habían dicho nada a mí? Pero Oye Si Nosotros Somos amigos Es que Sabéis, Pertuca Que el guata Los pidió que nos queramos calladitos Porque Para proteger a la A la chiquilla No puedo entender Cómo ustedes se prestaron Por una cuestión así Oye Por un favor Que los pidió el compadre Se ha portado tan paleteado Con nosotros Eso era antes Por qué harto que ha cambiado Bien merecido Se tiene todo lo que le está pasando No digáis le ceras vos Al pobre lo tienen de puchimbola ahí Primero la blanquita Se le arranca con el echador en ese Y ahora la Catalina Le están dando como tarro ahí al escritorio Ya te quiero ver a ti Ojalá que esto sirva Para que se aclaren de una vez Por todas las cosas El chamorro provocó el accidente Donde murió la mamá Él estaba borracho Y le quiso pegar Por eso perdió el control del auto El chamorro estaba acostumbrado A tratar a la mamá así Pero según él La quería mucho, ¿cierto? Yo estaba tratando de arreglar las cosas, hijo Se hubiera tratado de arreglar las cosas Como una persona civilizada Lo habría hecho Él la mató Él la mató Y no puede negarlo Cata Yo creo que es mejor dejar las cosas hasta aquí Esto no le hace bien a nadie Estamos hablando de mi mamá, Marco Y de lo que pasó esa noche Y vos querés dejar las cosas en el aire No es eso, Cata Yo creo que fue suficiente No sé Nunca vamos a saber realmente lo que pasó ¿Cómo podéis seguir defendiéndolo, Marco? Después de todo lo que hay escuchador La Cata estaba así como loca ¿Me entendí? Bueno, después de lo que me contaste Yo no imagino a tu hermana reaccionando de otra manera Sí, pero es que yo la he visto enoja otras veces Y esta vez era diferente Ella estaba, estaba como triste ¿Me entendí? ¿Triste? Sí Se le anotaba en los ojitos Pobrecita, sabés que yo nunca la había visto así No debe ser nada agradable darse cuenta que a uno la has mentido durante toda la vida Yo no sé por qué mi papi le hizo esa cuestión a la Cata Cuando es mucho más fácil decir la verdad de una nomás A veces no es tan fácil, Blanca Bueno, aunque cueste, hay que decirla igual Por eso yo no pienso pescar a mi papi No quiero que me siga dirigiendo a la vida Voy a ser igual de para él el hacha de la Catalina ¿Y tu papá te dijo algo cuando te vio? No, si con todo el escándalo no tuvo ni tiempo Pero yo creo que igual se va a aparecer por acá Debe estar pasándolo muy mal ¿Qué? ¿Mi papi? No, la Catalina Sí, pero... Pero igual no es para tanto O sea, ella es una mujer fuerte Sí, pero es muy importante lo que acaba de darse cuenta Claro, pero ni a ella le gusta que la anden consolando O sea, ella se la puede arreglar lo más bien sola ¡Catalina! No quiero hablar contigo, Marco No seas injusta conmigo, Cata, por favor A vos no te entran balas, ¿ah? ¿Qué quieres que haga? No todo el mundo reacciona igual ante las cosas Cata entiende eso, por favor Si yo me pongo así Es porque el chamorro me ha hecho mucho daño para que sepáis Y también te lo está haciendo a ti Y a la Blanquita también Es mi padre, Cata Eso no justifica nada por Marco Él ha hecho lo que ha querido contigo, ¿sabés? Eso es mentira A mí nadie me saca la cabeza que vos no queríais ser abogado, Marco O creís que no me acuerdo que te gustaban otras cosas Al final uno siempre hace lo que quiere con su vida ¿Escondido de él? Bien bonito, Marco Esa no es vida Yo he hecho lo que he querido, Cata Abre los ojos de una vez por todas, Marco No te sigas engañando ¿No dormiste bien anoche? No No pude dejar de pensar en lo que pasó entre la Claudia y André ¿La Claudia sabía lo que se exponía cuando se fue a vivir con André? Bueno, aunque fuera así, la Claudia está enamorada, Tomás La pobre lo de estar pasando tan mal Y no puedo dejar de sentirme culpable ¿No es culpa tuya que André sigue enamorado de ti? Bueno, pero es la Claudia la que me preocupa ahora Habla con ella, ustedes no eran amigas Yo sigo siendo amiga de ella Pero tengo la impresión de que ella ya no me ve así Y es lógico, la entiendo ¿Por qué tenía que resultar todo tan complicado, Tomás? Si supiera, hubiera escrito un libro Sería famoso Me dio tanta pena anoche cuando nos dijo a todos que le habíamos hecho daño Porque en el fondo nos deja de tener razón, aunque no haya sido nuestra intención Lo dijo porque estaba dolida Pero ya se le va a pasar La Claudia es una mujer inteligente y yo la conozco Tú todavía la quieres, ¿verdad? ¿Vos también me vais a echar la caballería encima? Derecho tengo, ¿no? Yo creí que entre nosotros había confianza, chamorro Perfectamente me podía ya haber contado lo que pasó la noche del accidente ¿Y por qué tendría que hacerlo? ¿Acaso un hombre no puede tener sus secretos ahora? Pero mira, cuando las cosas empiezan a herir A la gente mejor echar todo para afuera, pues, chamorro Bueno, algún día Yo pensaba hablar con la caralina ¿Algún día? ¿Algún día? ¿Y cuándo? ¿Vos también crees que lo que pasó esa noche lo provoqué yo? Yo no creo en hacha, morro Lo que sí me acuerdo es que con la soisabelita se llevaban como el perro y el gato Y eso no es ningún cuento, ¿sabés? Yo la quería, Berta La quería mucho Claro La quería y como querís tú, pucha, morro Y eso para una mujer no es suficiente La Catalina nunca me va a perdonar esto Tenís que darle tiempo a la Gicolor Tenís que entenderla Sí, claro Yo siempre soy el que termina entendiéndolos a todos ¿Y a mí quién me entiende? Ya, pero tampoco te hagáis la víctima, vos El único que puedo confiar es en Marco ¡Ya, ya! ¡Que va, oiga, arriba! ¡Qué tan apurado, oiga! ¡Qué tan apurado! ¡Vive apurado! ¡Muere! ¡Yo, yo! ¡Vaya por mi feí, oiga! ¡Ya, suba nomás! ¡Que tanto pití, oiga! Ernesto Rosito ¿Sabe que quiero hablar una palabrita con usted? ¿Qué tiene que hacer ahora? ¿No ve que el chico santo me dejó botado con el transportador y toda la gente me está apurando aquí, oiga? ¡Ya, adelante nomás! Vengo del médico ¿Cómo le fue? ¿Le cobró la consulta? No, no me cobró Pero no, amor, no me fue muy bien que digamos ¿Qué le pasa algo a la criatura? Sí, o sea, no, no O sea, me dijo que... Que yo no estaba nada embarazada ¿Cómo dice que dijo? Eso, pues Que no estamos nada esperando, familia Esto... ¿Cómo es que... Todo lo antojo Y que tú tenías el chalequito de la guagua y todo eso, oiga? Sí, Ernesto, él me lo dijo Lo que pasa es que yo estuve un embarazo psicológico ¿Y eso qué vendría siendo? ¿Eso quiere decir que yo tenía tantos deseos de estar embarazada? Que me sentía como si estuviera embarazada, pero que no estoy embarazada ¿Me entiendes? ¿Sabe que me siento tan mal? Yo, porrosita, no soy congacita ¡Caca ya te dicen! Ya, oiga, ¿sabe que va? Mire, vaya para la casa y le vamos a hacer un peño, ¿ya? Me espera ya en la casita, ya No se me ponga así, ya Vaya sobre la casita Oiga, Ernesto, es que... Yo tengo un mal presentimiento, yo... Yo pienso que nunca voy a poder cumplir mi sueño No diga eso, Rosita, oiga Yo le prometí un cabrosico y vamos a tener un cabrosico, ¿ya? Aunque nos cuente cara Aunque nos quedemos en la ruina, oiga Ya váyase para la casita, oiga ¿Qué es tan tóico? Ya pase para acá, oiga, que me dio tan tóico ¿Qué es tan tóico? ¡Vamos, acá! ¡Vamos, acá! ¡Vamos, acá! ¡Vámonos! 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 ¿Por qué te fuiste, santo? ¡Ahora me voy a morir aquí yo solita! ¡Vuelve, santito! ¡Ojalá que vuelva! ¡Si voy a volver! ¡No! ¿Qué te pasa, compadre? ¿Estás soñando? No sé qué me pasó. ¿Estás soñando con mi mamá? ¡Ah, la media onda! Hace menos de media hora que la dejaste y ya la estoy echando de menos. ¡No, compadre, libérate! ¡Toma! Chicos... Sí, tenés razón. Me tengo que liberar. ¿Sí? No, yo la hora de llegar a Santiago. Para conocer la Casa Club, la Perrera, la Feria, Fantasilandia... ¿Cómo? ¿No conocí esos lugares? Sí... Sí, sí. No. ¿Y pa' qué grupi entonces? Pa' que no me tomaran por guaso. ¿Les molesta? Igual es charcha, pero... ¿Qué le vamos a hacer? Oye, cheque ya. Que eran unos hueítos que me mandó mi mamita. Yo me vuelvo. Oye, santo... ¿Tú no tenés que avergonzarte de ser un DJ en estado salvaje? Eso tiene N onda. ¿Tú crees? ¿Se explica con un huevito? ¿Mate un huevito? Ya. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? ¿Qué pasa? El Dominguito. Si ya me di cuenta que se cortó los bigotos. ¡Tanto meter! Oye, a mí no me gustan las cosas oscuras, Dominguito, ¿no? Ay, ya, mamá. No me pongáis nervioso que tengo algo muy importante que decirle a los dos. Tiene que ser luego porque tengo un paciente que me está esperando. Por Dios, Francisco Javera. Usted siempre anteponiendo su paciente a nosotros, su familia. Yo no sé cómo este niñito no nos salió violador. El señor Barrios debe estar muriéndose de dolor de espalda. Y usted se pregunta a Dominguito por qué no anda bien esta relación de su papá conmigo. ¿Se da cuenta? ¡Vaya, pues vaya! Una vez por todas. Porque a nosotros, a su hijo y a mí no nos coman los salmones. ¿Saben qué? Ustedes van a ser abuelos. Me dijo yo no me voy a dejar llevar por la impresión, no se crea. Porque yo creí que usted había terminado su relación con la niñita Chamorro. Sí, pues mamá, si yo ya terminé con la Blanquita. Si el cuento va por otro lado, no es con ella. Supongo que sea abuelita. Sí. Eh... La Yulia. ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¿A quién le pasa? ¿Qué pasa, mamá? Ay... ¡Ay! Bendita! Déjame este cortito de whisky, siempre se le pasa... A ver, Corita, déjame un poquito esto. Te viene suido. ¡Ya! Cuéntame. Ya, pues, levanta, doy. ¿Para que me hubiera visto a mí también? Si, cierra. Toma un poquito de whisky, mamá. Bendito. Dígame que no es verdad lo que me acaba de decir. Sí es verdad, mamá. ¡Ay...! Pero el hijo que está esperando, Julia, no es de Martínez Chau No, papá, es mío, es mío ¿Cómo se le ocurre hacer una estupidez igual a usted, oiga? Y con la Julia todavía que es tan, tan, tan Ay, no sé quién lo tiene Qué barbaridad, mi hijo Javier Este niño, la Julia en mi casa Qué promiscuidad, mi hijo Javier Mamá, si así son las cosas, lo mejor ¿Qué vamos a hacer? ¿Tú estás seguro de lo que me estás diciendo? Claro que sí, papá Yo voy a hablar con ella Ay, mejor no saca nada, señora Si la maldad ya está hecha Suárez, escúcheme Yo soy la única que tiene condición de defender un poco la decencia Si es que queda un poco de decencia de esta familia Ay, Dios mío, con estos dos no se hace uno Vaya Vamos a ver Marco ¿Qué quieres, Pudalena? ¿Te vas? ¿No te vas a despedir de mí? Chao ¿Así nomás? ¿Qué más quieres, pues? Que seas un poco más cariñoso conmigo, Marco Por favor, no empieces ¿Qué te pasa, Marco? ¿Te afecta mucho lo de tu hermana? Ahora que eres parte de la familia, podrías preocuparte por las cosas que pasan, ¿no? Ah, no No, eso sí que no Yo no tengo tiempo ni cabeza para eso Chao Marco Te echo de menos Olvida la Magdalena Ahora eres una mujer casada ¿De verdad te importa? Sí Ahora me importa No podría tocarte Magdalena sabiendo que la noche anterior estuviste con mi padre Hola Hola ¿Estás bien? ¿Qué estoy haciendo aquí? Supe lo que pasó y vine a verte Gracias, pero No quiero ver a nadie, yo No te voy a quitar mucho tiempo Pepo Dí a lo que viniste, te vas y entonces Hace frío aquí No ¿No tienes un sacacurcho? No te quedes mucho rato, eso sí Tomémonos un vaso de vino, te va a ser bien ¿Por qué no nos sentamos y hablamos calmadamente y en paz? ¿No querés que hagamos un brindis también? No sería mala idea Está chistosito, Chao Renan Es que no tengo ánimo Tu hermana me contó algo ¿No tendría que haberlo hecho? Pensé que a lo mejor necesitaba conversar con alguien Pensaste mal, pues, Chao Renan A mí no me gusta hablar de mis cuestiones con nadie Menos contigo Pero hace bien ¿Tú crees? Yo no No me gusta andar dando lástima No se trata de eso, Catalina Tú vives muy sola aquí Eso hace mal Yo estoy como quiero estar No te creo Aunque te cueste aceptarlo Todos en algún momento necesitamos a alguien cerca Yo no, po' Deja de defenderte No me estoy defendiendo, Chao Además que tengo que estar dando estas explicaciones a vos ¿Ves? Recién comenzamos una conversación como dos personas civilizadas Y inmediatamente la echas a perder Tómate tu vino y te va a ir mejor Se acabó la conversación, ¿sabí? Bueno Ojalá que por lo menos te haya servido para pensar Pienso mucho más de lo que tú creíes No creo Tengo la impresión que jamás piensas en ti Siempre estás preocupada de los demás ¿Te gusta darte la de psicóloga vos? Ese carácter, Catalina Tú, tú no eres así Vive en esta soledad, en este destierro Tampoco por opción Yo lo sé Lo supe del primer momento en que te vi Gracias, don Nacés Ah, justito, don Ricardo Gracias Está listo, está listo Está listo, está listo Ah, te le dio a una solzancita Es que me salté el desayuno, oiga Así que quiero un plato de cazuela bien grande Me lo anota así, Narciso Mire que las ventas han estado como la carabina de Ambrosio Nada me lo anota aquí Usted va a almorzar conmigo porque usted me invita Gracias Ah, ¿cómo está? Buenas tardes ¿Quién le va a esta clandia? ¿Viene a almorzar? Que tengo de esas emparaditas de marisco Que le gustaron tanto el otro día No, muchas gracias La verdad es que venía a hacerle una consulta O a lo mejor usted me puede ayudar, doña Asunción ¿Pudiendo? Claro que sí, por Siempre que no se trate de plata Porque no tengo nada, señorita Cláudia Va, ¿se va a poner ahora como don Ernesto también? Ay, no, oiga, ni en broma, oiga Dígame nomás Mire, estoy buscando un lugar donde vivir Y pensé que a lo mejor ustedes sabían de algún arriendo O alguna pensión por aquí cerca Oiga, ¿y qué le pasó con el cardenal? Perdón, ¿si me ha mucha la indiscreción? Oiga, se está poniendo más copuchento que la mierda usted Oiga, disculpe, disculpe señorita ¿Tiene algún dato, sí o no? Sí, claro, justamente el otro día me pasó Aquí está, me pasó una tarjeta el Ernesto Lizala ¿Lo conoce usted, no? Sí Eh, parece que está vendando una pieza Si le arrienda regatea el SIA Porque seguro que se va a querer aprovecharse de usted Gracias Bueno, de nada Voy a ir a hablar con él al tiro Bueno, que le vaya bien Que le vaya bien Si quiere después viene para acá y se toma alguna cosita para que... Ándame Que le vaya bien, chayito Chao Pobrecita, le tiene que haber pasado algo malo Tenía todos los ojos hinchados Chao Pobre Cárdenas, otra vez se quedó solo Hay que ser bien leso para dejar irse a una chiquilla tan re bonita Si, ya le pasó la otra vez con la Fernanda Y ahora con esta Parece que las cosas no funcionan nada mucho entre los chilotes y las santiaguinas Sí, unos caras y unos corazones, pues Bueno, a lo mejor el Cárdenas tampoco se ha portado muy bien, que digamos Oiga, mejor búsquese un chilotito para pasar el invierno usted, ¿ah? Prefiero comprarme un guaterito, hija Ya, apúrese con esa casualidad La Rosita salió, pero te dejó listo el almuerzo, Chalo Ya, gracias Yo me voy a servir al tiro porque tengo que salir luego Además, tengo un hambre que me comería una vaca entera Oye, no, pues, Chalo Si con un plato chico te sobra, digo yo Linda la cuestión Yo pensé que como ahora estaba pagando arriendo Tenía derecho a comer lo que quisiera, boñón De eso quería hablar con vos, oye Ven, Chalo ¿Sabes, Chalo? Te voy a hacerte un descuento, una rebaja ¿Y por qué tan desprendido, caballero? Bueno, esto... Lo que pasa es que ahora vamos a tener que recibir un pensionista aquí en la casa, Chalo Una cabra de buena familia que quiera rentar ¿Y por qué? Porque tenemos que aumentar los ingresos si queremos ganar la familia, poñón Que yo sepa, siempre hemos vivido en economía de guerra, boñón Y además, ¿dónde piensa poner una pensionista, oiga, si en esta casa no hay más piezas? En la tuya, pues, Chalo ¿En la mía? De eso quería hablar con vos también, oye Mira, te vamos a armarte una pieza en el lavadero Te vamos a armar una cabrita No, 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 no ¿Cómo se le ocurre que me voy a ir al lavadero, boñón? Esa pieza es más rechica y además helada ¿Y qué, no querías pagar más barato? O te vas para el lavadero y me pagáis más riendo, Chalo Soy aprovechador, oye Todos tenemos que cooperar para esa criatura que viene en camino Yo pensé que con tanto entrenamiento esa criatura ya venía en camino, ya No, Chalo, oye Mira, si la Rosita fue al médico, oye, le dijeron que el embarazo era mental Así que vamos a tener que recuperar los gastos de los antojos de la Rosita Ya, pues Pedro Cambia esa cara Me gusta verlo así, me da pena ¿Y qué cara quiere que ponga, joyita, si lo único que tengo son problemas? Pero olvídese de eso, pues Pedro Sí, no es tan papaya como usted cree Mire, todo depende de la voluntad que usted ponga por olvidarse Si usted ya cumplió, Pedro, sus hijos ya están grandes Sí, sí Lo dice como la reverenda No, no diga eso Lo hizo muy bien Lo que pasa es que ellos son un poco malagradecidos Olvídese Bueno Y si usted está tan interesada en que yo esté bien ¿Por qué no es más cariñosa conmigo? Pedro, no sea injusto Yo soy súper cariñosa con usted Sí, pero es que Yo me refiero A la comunicación íntima de la pareja ¿Me entiende? Ay, Pedro Yo ya le expliqué lo que me pasa a mí Y eso no es algo que se solucione así de un día para el otro Va a tener que saber solucionarlo nomás porque Yo no voy a aguantar ni un día más sin que usted me dé la pasada Pedro no me habla así No, pero si es la verdad Porque Nosotros dos somos marido y mujer Pero con su actitud parece que ni siquiera nos conociéramos Bueno, ¿y qué quiere que haga? Si no es fácil para mí tampoco Tal vez sería bueno que Que hubiera un especialista ¿Un especialista? Sí, porque es que No es normal ¿Qué? ¿Me está queriendo decir que vea a un psiquiatra? No sería nada valor No, Pedro No, perdónenme, yo no estoy loca Los psiquiatras son los locos No, sí Nadie está diciendo que Que usted esté loca Pero yo creo que Sería bueno que Un doctor la revisara bien, Reza No, no, Pedro No, discúlpeme Pero esta vez no estoy dispuesta a hacer lo que usted me está diciendo No, no, está bien Está bien, pero no se me queje después Porque yo No le voy a hacer el gusto Mientras usted no me atienda como corresponde Se terminó el horario de visita, Echaura Qué lástima que tenga que irme La botella está casi llena ¿Llévatela para el camino, entonces? No, a ti te hace más falta Echa y tú no me has sabido ¿Quieres que le diga a la Blanca que te venga a ver? Está muy preocupada por ti ¿Y la Blanquita todavía está en tu casa? Sí, estamos viviendo juntos ¿Y vos a cuántas mujeres más pensás llevarte a vivir para allá, Echaura? ¿O con dos no te basta? Con la Yulia terminamos Y todo está claro, si es lo que te importa No, no me importa Vos sabés lo que hacéis con tu vida Así que Echaíto no más Dile a la Blanca que estoy bien Que se quede tranquila Y que no le diga a nadie más lo que me pasa, ¿ya? Si necesitas algo Llámame Ya, amor Espérate sentadito nomás ¡Gracias! 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 Necesito aclarar algunas cosas contigo, Marco ¿Y tenías que venir hasta aquí? ¿No pudiste llamar por teléfono? No, por supuesto Importante para mí ¿Ah, sí? Sí Quería decirte que no estoy dispuesta a soportar que tú saques conclusiones equivocadas de mí, Marco No te entiendo, Magdalena ¿Qué quieres decir? Que yo nunca me he acostado con tu papá, si es lo que te interesa saber ¿Qué? A ver ¿Qué estás hablando? Yo nunca te he pedido explicaciones Sí, pero yo quiero dártela No porque yo me haya casado con él Tengo una vida de pareja con él, ¿me entiendes? ¿Y tú crees que yo te voy a creer esa estupidez conociéndote a ti y a mi padre? Pero es que me tienes que creer, Marco, es verdad Tú sabes perfectamente que él a mí nos interesa en lo más mínimo como hombre Yo me casé con él por su plata, tú lo sabes, Marco Eres lo peor, Magdalena, ¿sabías? ¿Sí? ¿Y tú qué opción me das a mí? ¿Quién eres tú para venir a darme clases aquí de moral? ¿El hijo modelo? ¿El que le dice a su papá que es abogado cuando es pintor? ¿El que aprovecha sus ratos libres para acostarse con su madrata? ¡Ya cállate! ¡Y Marco! ¡Suéltame! ¡No! La fiera Una promesa de amor No, por tanto, yo creo que Si ese caballero es tu papá A lo mejor sería bueno que tú lo conocieras ¿Te crees, Nacho? Sí, claro ¡Ah, ah, ah, hágase un bravo, señor! ¡Marticito! Yo quería saber si usted tenía alguna yerbita que me ayudara a quedarme embarazada Pero, ¿cómo, Rosita? Si usted está esperando una guaguita Eso no es lo que yo pensaba, pero no estoy embarazada, ¿ves? ¿Pasó algo, Milita? ¿Quieres sentarte, Julia, por favor? Quiero que me digas claramente Si el hijo que estás esperando es de Dominguito mi hijo o no Deja tranquila a la Julia que está esperando un hijo mío, ¿entendiste? ¿Ah, sí? ¿Y cómo se lo hiciste? ¿De tanto mirarla? Porque de otra forma no creo De la otra forma Es que yo ya no aguanto más Necesito decírselo Bueno, hable de una vez Que su hijo Marco Lo ha estado engañando todo este tiempo ¿Cómo? Así te ve mejor ¿Así cómo? Así, po Sonriendo Sonriendo Gracias por ver el video.